... Tenemos tres candidatos que para mí son realmente muy buenos para suceder a Mauricio. Dos que hoy tienen una gestión local, Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y también Marcos Pena, el jefe de gabinete. Los tres, digamos, cada uno con sus propias características, son grandes cuadros políticos. Los tres tienen una gran experiencia y gran responsabilidad en cada una de las gestiones y los tres están haciendo las cosas, creo que muy seriamente y muy bien. Cada uno, María Eugenia es la que recibió una provincia muy problemática, muy complicada y realmente está haciendo un enorme esfuerzo, una enorme lucha para cambiar la provincia y mejorar la vida de los bonaerenses. Horacio en ese sentido la tuvo un poco más fácil porque creo que el proceso de transformación de la ciudad se vio claramente, pero él está haciendo realmente, era un gran desafío para alguien después de los ocho años de Mauricio poder mantener y continuar y creo que el resultado del 22 mostró cómo la gente sigue valorando la gestión de Rodríguez Larreta más allá de la candidatura de Carrió. Y Marcos Pena, qué decir, bueno, realmente es el segundo de Mauricio. Mauricio el otro día en la conferencia de presa lo dijo claramente. Yo casi ya ni le pregunto nada, él resuelve directamente. Y yo que trabaja hace mucho, lo conozco con Mauricio, he trabajado mucho con él. Les puedo asegurar que Mauricio eso no lo dice a nadie, es muy estricto, muy exigente si lo dice porque realmente Marcos Pena es realmente un hombre brillante.